Pasamos al punto 4 del orden del día. Moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación de cierre del centro de internamiento de extranjeros localizado en el municipio de Murcia, formulada por don Andrés Pedreño Cánovas, doña María Jiménez Casaldoro y don Antonio Urbina Yeregui, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días, señorías. La moción que traemos como Grupo Parlamentario de Podemos en esta Asamblea es una moción que propone fijar una posición política de este Parlamento sobre el cierre del centro de internamiento de extranjeros de Sangonera. Los argumentos, en primer lugar, los numerosos estudios, informes, diagnósticos, que han venido recogiendo serias deficiencias sobre los centros de internamiento de extranjeros, a la hora de recluir a personas inmigrantes durante semanas, y precisamente por ello, también numerosas organizaciones de la sociedad civil, han venido denunciando situaciones humillantes hacia los internos. Las denuncias de organizaciones como Convivir sin Racismo, Murcia Acoge, muestran situaciones contrarias a los derechos humanos en el centro de internamiento de extranjeros de Sangonera. Y, además, de forma recurrente, aparecen estas denuncias y, por ello mismo, han pedido, desde estas organizaciones de la sociedad civil, en numerosas ocasiones, el cierre del centro de internamiento. El otro día, tuvimos la oportunidad, algunos diputados de este grupo parlamentario, de entrar en el centro de internamiento de inmigrantes de Sangonera. Según nos dijo el propio delegado del Gobierno, era la primera vez que un grupo parlamentario solicitaba visitar este centro de internamiento. El CIE, desde diciembre, está sin internos, pues se están acometiendo reformas, una serie de obras, que tienen que ver, básicamente, con acondicionamiento de medidas de seguridad y algunas medidas sugeridas por el defensor del pueblo, como la realización de un techo, de varios techos en los patios, e incluso una obra en las duchas para preservar la intimidad. Fuimos atendidos, amablemente, por el director del centro y por el jefe de brigada, ambos funcionarios de la Policía Nacional. Se nos ofreció una visita prolija en explicaciones y detalles. Lo que vimos fue una arquitectura en la que se pueden observar los siguientes elementos arquitectónicos que les voy a ilustrar en una serie de fotografías. En esta primera, se puede ver el espacio interior del CIE, es un detalle del pasillo, en donde se puede observar ya algunos elementos, como una cámara de vigilancia, el techo protegido por una chapa. Esta segunda fotografía refleja que estamos ante una arquitectura en donde son frecuentes las rejas, los muros que delimitan el espacio interior, e incluso se pueden apreciar las alambradas. Alambradas que ciertamente recuerdan a las alambradas propias que podemos encontrar en un centro penitenciario. En esas alambradas se aprecian, en una fotografía de detalle, las célebres concertinas. Esas concertinas que se hicieron tristemente famosas en la frontera entre Ceuta y Melilla. Otros elementos arquitectónicos que podemos encontrar son aparatosos cerrojos, muy visibles, cámaras de vigilancia. En definitiva, todo apunta a que efectivamente estamos ante un espacio de control y vigilancia. En un espacio en el que los internos protagonizan fugas e inclusive pudimos ver que también protagonizan motines. Así quedó la sala destrozada del último motín que hubo el pasado mes de septiembre. También vimos celdas, celdas colectivas, con literas, donde duermen en unas cinco, en otras seis personas. Vimos locutorios donde los internos hablan con sus familiares separados por un cristal. Si he querido traerles aquí estas imágenes es para mostrarles que todo, absolutamente todo en este espacio arquitectónico que es el centro de internamiento de extranjeros apunta a que estamos ante un centro penitenciario, ante una cárcel. Ante una cárcel sin ser legalmente tal cosa. Pues las personas que hay allí privadas de libertad de movimiento no han cometido delito alguno. Son personas en situación administrativa irregular según la ley de extranjería, incluidas las solicitantes de asilo o protección que no han sido identificadas a su llegada. Además, según la ley, en el CIE solo se limita su libertad ambulatoria, no los demás derechos. Y además, la ley define que se trata de establecimientos públicos de carácter no penitenciario. Sin embargo, insisto, todo en ese espacio arquitectónico lo que nos está mostrando es un centro penitenciario en donde a las personas se les ha privado de la libertad de movimiento sin haber cometido delito alguno e incluso se les niega derechos fundamentales. Además, es una infraestructura absolutamente ineficaz para los fines que se propone. Por ejemplo, un indicador de su escasa eficacia. El alto porcentaje de personas internadas en tales condiciones que no llegan nunca a ser expulsadas. En el 2014 se internó en los CIE un total de 7.340 personas y se expulsó a 3.483, es decir, un 47,5%. No llega ni siquiera a la mitad. Se detiene sin perspectivas razonables de eficacia de la expulsión y sin información suficiente sobre sus circunstancias y las del país de origen, incumpliendo circulares de la propia dirección general de la policía. En definitiva, lo que esta moción plantea es que, primero, el centro de internamiento de extranjeros de Sangonera no se tiene que reformar, se tiene que cerrar. Segundo, aunque en estos momentos el centro esté en reforma, lo cierto es que es irreformable, pues está en su esencia ser una infraestructura contraria a los derechos humanos. Tercero, no tiene sentido seguir invirtiendo recursos públicos en un centro imposible de reformar y, además, ineficaz. Cuarto, los recursos públicos que se despilfarra en los CIEs deberían aprovecharse para hacer políticas efectivas de integración y una política migratoria acorde con los derechos humanos. Para terminar, por ejemplo, Jueces para la Democracia viene ya desde hace tiempo proponiendo alternativas a los CIEs, como la utilización de pisos tutelados con las suficientes garantías de localización para las personas detenidas o que se adopten otras medidas como la retención del pasaporte en dependencias policiales o las presentaciones periódicas ante la comisaría. Con estas medidas alternativas continúa Jueces para la Democracia se evitaría que los extranjeros sufran vulneraciones de sus derechos como la protección de su salud física y mental, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, el derecho a la información comprensible sobre su situación, el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad de las comunicaciones. Los CIEs son un monumento al no derecho, a los no derechos humanos. Por ello, esta moción propone a este Parlamento el solicitar al Gobierno de España el cierre del centro de internamiento de extranjero de Sangonera la Verde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Para la presentación de la enmienda de totalidad 4685 tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora López Piñero. Gracias, señora Presidenta. Señorías, vaya por delante el respeto de todo mi grupo, del Partido Socialista Obrero Español, la sensibilidad ante un tema como este, el tema que debatimos hoy en esta Asamblea. Respeto y admiración por el trabajo, por la labor que realizan tantas organizaciones no gubernamentales y asociaciones que trabajan con inmigrantes. También la advertencia de que estamos ante un tema complicado, un tema que no puede resolverse con una simple moción, ojalá, pero no es así, y menos a nuestro juicio tal y como se plantea aquí hoy por el Grupo Parlamentario Podemos. Entendemos que esto requiere un trabajo serio, un trabajo profundo, que en otras instituciones se ha hecho o se está haciendo de manera intensa y que tras muchos meses de trabajo ha dado a resoluciones con propuestas muy concretas que incluso recogen la propuesta de Podemos del cierre, pero no tal como digo que se plantea hoy aquí y, por tanto, pues no nos parece la manera más acertada. Quiero dejar ya claro, por tanto, que la solución a los problemas que están habiendo en los centros de internamiento extranjero en España no es el simple cierre de dicho centro. Considerando, no obstante, imprescindible que se pongan en marcha medidas cautelares alternativas que aquí no se plantean, ha comentado el señor Pedreño, las que plantea un colectivo concreto, Jueces para la Democracia, pero no ha planteado nada el Grupo Parlamentario Podemos. Este es un tema sensible y complicado, como decía, que trasciende, obviamente, a nuestras fronteras y con esto no quiero decir que no nos deba importar, que no nos deba preocupar, pero sí que debemos ser realistas y objetivos ante lo que se propone. no es algo que se pueda llevar a cabo con rapidez ni es algo que ofrezca garantías a las personas que ahora mismo están en dicho centro. Somos conscientes que desde hace unos años estos centros no están cumpliendo con la labor que se les encomienda. Diversos informes, estudios, especialmente de ONGs están alzando el grito en un intento de que los gestores públicos les oigamos. Quizás sea necesaria, además de escuchar a esta ONG, la realización de una auditoría que permita revisar y evaluar en profundidad cuáles han sido las causas que han provocado que los CIEs que habían sido creados como establecimientos públicos no penitenciarios y que debían salvaguardar los derechos y libertades reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico se han convertido en la peor versión por el que fueron creados. Como digo, ni los propios centros en sí ni los gestores públicos en la materia están cumpliendo con la función de los CIEs. El papel debería ser mantener internados a los nacionales de terceros países que son objeto de procedimientos de retorno únicamente a fin de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión. ¿En qué condiciones? Pues en situaciones dignas y con garantía jurídica. Este papel actual de los CIEs deriva como todos saben del obligado cumplimiento de la directiva europea de 2008 en relación a los centros de internamiento a efectos de expulsión y por tanto a la transposición nacional. ¿Por qué hago este relato normativo? Porque señorías el problema no es la letra de la ley en ella se reconocían nuevos derechos se establecían nuevas garantías para los extranjeros internados derechos como que se velase por el respeto a la vida la integridad física y salud del interno sin que pudiesen en ningún caso estar sometidos a tratamientos degradantes o maltrato de palabra o de obra y siendo preservada su dignidad y su intimidad otros derechos como a ser informado de su situación que se facilitará el ejercicio de sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico sin más limitaciones que la derivada de su situación de internamiento a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada a ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro a estar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales e internacionales de protección de inmigrantes a tener asistencia jurídica entre otros derechos el problema tampoco ha estado en la propia creación del instrumento del CIE obviamente el problema muy probablemente ha estado en la gestión del instrumento aquello que fue concebido y fue creado como un establecimiento público de carácter no penitenciario como ya decía antes que tenía que salvaguardar esos derechos y esas libertades quizá ahora se ha convertido en todo lo contrario estamos en el momento donde la gestión de este modelo de CIE ha fracasado la normativa también la reforma unilateral de la ley de extranjería que llevó a cabo el Partido Popular después de su historia electoral de mayoría absoluta del año 2000 negó a los inmigrantes y en su momento en su momento en situación irregular derechos fundamentales y básicos como el derecho a la asociación o a huelga como dejó en evidencia en su momento el Tribunal Constitucional y es precisamente ese grave déficit democrático que ejecutó el Partido Popular en su momento el que motivó la reforma que hoy conocemos como la nueva ley de derechos y libertades de las personas extranjeras de la mano de estas reformas pasamos a tener una ley de extranjería a una ley de inmigración inclusiva siempre fue ese el objeto pasar de un enfoque centrado en procesos puramente administrativos a un enfoque integral y garantista de derechos para las personas que llegan a nuestro país para las personas inmigrantes y por supuesto hacerlo en coherencia con el marco europeo con nuestra norma constitucional y con todo el ordenamiento jurídico español y como digo europeo en coherencia con ese marco normativo es como se desarrollaron estos CIE aunque posteriormente tuvimos el reglamento que también elaboró el Partido Popular recopilando señorías no se puede tolerar que efectivamente los CIE se hayan convertido en la peor versión para el objeto para el que fueron creados así que desde el Grupo Socialista nos sumamos a todas aquellas denuncias de abuso de reprobación perdón y no solo esto sino que exigimos responsabilidades evidentemente a aquellos que utilizan estos centros para atentar contra los derechos humanos y la dignidad de las personas porque la ley otorga derechos y su aplicación tiene que protegerlos para ofrecer garantías y seguridad a las personas planteamos otro camino que no es el cierre planteamos alternativas porque sin alternativas no puede haber un cierre ya y de inmediato ni siquiera lo podríamos plantear de manera paulatina y progresiva desde el PSOE venimos pidiendo que se modifique para la mejora de estos CIE el reglamento que lo regula para que se garantice el carácter social y no penitenciario de los mismos fue lamentable comprobar como el gobierno de Rajoy el gobierno del Partido Popular se equivocó gravemente en este reglamento imponiendo discriminación y desigualdad una vez más fue la justicia no lo estoy diciendo yo fue la justicia fue el Tribunal Supremo quien le dijo que dicho reglamento incumplía tanto la ley de extranjería como la normativa europea sobre los CIE un gobierno debe respetar los derechos en los CIE en las fronteras en los hospitales porque aunque no le guste en España el gobierno está obligado a garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas no basta con que todos sepamos que un CIE no es una cárcel se trata de que los CIE tal y como están concebidos y tal como se desarrollan en la actualidad no tienen cabida lamentablemente en un estado de derecho allí donde actualmente prima la prohibición y la sospecha es necesario ampliar las medidas de prevención y aseguramiento de los derechos de los internos debemos garantizar el respeto absoluto de los derechos humanos reconociendo el derecho de asilo y de refugio retirando las concertinas sí y rechazando las devoluciones en caliente por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad que recoge que se tengan en cuenta en cada propuesta de internamiento las circunstancias individuales que se revise ese reglamento de funcionamiento y lógica en el interior que se revise la composición exclusivamente policial del personal de los CIE y se garanticen las condiciones y los servicios esenciales y que se eliminen las trabas de acceso a dichos CIE de ONG de apoyo a inmigrantes concluyo señorías la política de inmigración es seria hablamos de seres humanos de respetar y mantener los derechos fundamentales con garantía y seguridad hablamos de luchar contra la inmigración irregular contra las redes de tráfico y de redoblar las medidas de cooperación para revertir las consecuencias de los conflictos y la falta de desarrollo debemos asegurarnos con actos y con declaraciones que los refrenden el escrupuloso respeto a la normativa vigente tanto en materia de extranjería a través de la salvaguarda de todas las garantías que deben presidir los procedimientos que conducen a la salud del inmigrante a la salida del inmigrante regular como en el ámbito del derecho de asilo debemos seguir profundizando para garantizar los derechos que asisten a las personas perseguidas por los motivos de la convención de Ginebra de 1951 y continuar reconociendo otro tipo de protección internacional la protección subsidiaria a los que sin ser refugiados temen volver a su país por miedo a torturas a la pena de muertos o amenazas en un contexto generalizado de conflicto señorías cuando el drama está en nuestras puertas primero la vida primero la acogida primero los derechos humanos muchas gracias muchas gracias señora López Piñero turno para la presentación de la enmienda de totalidad 4686 formulada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Soler Hernández gracias señora presidenta señorías bueno como se ha venido hablando en las dos anteriores intervenciones ya saben ustedes que los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos no penitenciarios y voy a volver a decirlo no penitenciarios donde de manera cautelar y preventiva se retiene extranjeros que se encuentran en vías de expulsión a sus países de origen los centros de internamiento de extranjeros son un instrumento necesario y además extendido en toda la Unión Europea que se han ido creando y desarrollando en función de la política migratoria común suscrita en el acuerdo de Besegen de 1995 y por lo tanto insisto son instrumentos necesarios y además obligatorios para los estados firmantes hoy se ha hablado aquí de la necesidad de la salvaguarda de derechos y libertades de las personas que se encuentran retenidas en estos centros a la espera de la expulsión del territorio español naturalmente yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo seguramente los cuatro grupos políticos que formamos esta cámara tenemos que tener en cuenta y esto sí que es primordial que las personas que ingresan en cualquier centro de internamiento de extranjeros lo hacen desde luego con todas las garantías procesales y en eso lo puedo hablar por experiencia tal y como establece el artículo 2 del propio reglamento que regula el funcionamiento y el régimen interior de los CIES dice textualmente nadie podrá ser internado en un centro sin que medie resolución directa dictada por la autoridad judicial competente que expresamente así lo autorice por lo tanto señor pedreño no puedo estar en absoluto de acuerdo con usted cuando me habla de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva el ingreso de un extranjero en un CIE supone que se ha realizado una comparecencia judicial en la que debe estar presente el juez de instrucción el ministerio fiscal el secretario judicial y el abogado defensor abogado que tengo que decirle por si lo desconoce que además empieza su asistencia letrada desde el mismo momento de la detención en sede policial existe además un turno especial de extranjería yo creo que en todos los partidos judiciales algunos de nosotros hemos formado parte de este turno en el que la asistencia letrada se hace desde el minuto uno de la detención de la persona extranjera en sede policial y después se continúa en sede judicial con esto quiero decir que la persona extranjera que ha ingresado en un centro de internamiento lo ha hecho con todas las garantías procesales y porque hay un auto judicial que así lo ordena yo en el en todo mi rojetera profesional la verdad es que no me he encontrado con ningún caso de un extranjero que en una primera orden de expulsión sea ingresado en el centro de internamiento lo habitual es encontrar cuando hay algún expediente hay algún expediente de solicitud de ingreso en un CIE son extranjeros que cuentan ya con varias órdenes de expulsión acumuladas extranjeros que tienen antecedentes penales tanto en España como en el extranjero o bien aquellos extranjeros que han sido condenados por cometer un delito en sentencia judicial firme en España y que se le ha conmutado la pena de prisión privativa de libertad por la expulsión del territorio sentado este extremo que creo que es importante dejar muy claro desde luego una vez la persona extranjera ingresa en un centro de internamiento por supuesto que debe contar con todas las garantías y con todos los servicios que marcan la ley y el reglamento debe contar con la suficiente información asistencia sanitaria social jurídica y cultural para ello los centros de internamiento extranjeros deben estar por supuesto en las mejores condiciones y contar con todos los equipamientos necesarios para que la estancia de estas personas extranjeras que están de tránsito en este centro sea lo más digna posible usted señor Pedrini me ha dicho que ha tenido la ocasión de visitar el CIE una vez yo le puedo asegurar que yo lo he visitado muchas veces muchísimas veces he prestado asistencia en el centro de internamiento y sentándome ya en el centro de internamiento de Murcia que es el que ocupa el debate de esta mañana he de decir que yo de la lectura del informe de la ONG Pueblos Unidos que es este y que sirve de base al grupo Podemos para llevar esta iniciativa yo tengo que reconocerles que no he encontrado ni un solo renglón de este informe en el que aconseje el cierre del centro de internamiento de Murcia ni un solo renglón de este informe en este informe se recogen una serie de deficiencias que se han detectado en el centro deficiencias que desde luego deben ser subsanadas y de hecho me consta que en este momento como usted bien ha dicho se encuentra cerrado llevando a cabo obras de mejora y obras de reparación que eran absolutamente necesarias obras que además han sido sugeridas por la comisión representante de la defensora del pueblo y por la propia Secretaría de Estado de Seguridad no obstante también es justo reconocer que todo lo que aparece en este informe de la ONG no es todo negativo también es cierto que establece algunas cosas que bueno que no se están haciendo del todo mal por ejemplo bueno establece que las condiciones de ventilación temperatura etcétera son las adecuadas además dice textualmente que debe valorarse positivamente el hecho por ejemplo del servicio de comedor y su adaptación por ejemplo al periodo de ramadar quiere decir se dispone de un comedor en el que se ofrece alimentación que atiende a criterios médicos y respeta las convicciones religiosas de los internos además de esto hay que añadir que el centro cuenta con un locutorio de seis plazas destinado a entrevistas tanto con abogados de los internos como con los familiares existe un área de esparcimiento con sala de curso y biblioteca que viene cierto que está muy mal equipada y eso es una de las cuestiones que hay que subsanar además cuenta con zona de administración y enfermería el centro de internamiento de Murcia cuenta con asistencia sanitaria permanente con un médico de ocho a tres de la tarde y con ATS de ocho de la mañana a diez de la noche y un trabajador social que es el encargado de prestar asesoramiento personal no obstante los internos que precisan ser atendidos en cualquier momento o a horas distintas de las que hay de las que están los servicios son trasladados al hospital universitario Virgen de la Risaca también hay que precisar que el módulo que existía de un módulo familiar que existía en un principio en este centro fue reconvertido en despacho salón para las entrevistas con las ONGs señorías por toda la información y además por la necesidad de contar con un centro de internamiento en la región de Murcia es por lo que el grupo parlamentario popular no puede apoyar la iniciativa planteada por el grupo parlamentario Podemos porque además y como bien he dicho no hay ningún informe que aconseje el cierre de este establecimiento con lo que respecta tampoco estamos muy de acuerdo con pues con con la exposición o con la enmienda que el partido socialista ha ha detallado el reglamento no no porque no se cumpla una ley un reglamento no hay que cambiarlo lo que hay que hacer es que se cumplan el reglamento está bien lo único que tiene que hacer es cumplirse si se cumple el reglamento y las leyes no tenemos por qué por qué cambiarlo y les recuerdo que la política migratoria es una política comunitaria y que bueno y que nosotros dependemos de unas directrices europeas y de unos convenios que están suscritos por el Estado español con toda la Unión Europea con lo cual hay que ser sumamente respetuoso a la hora de instar iniciativas teniendo en cuenta que hay que respetar ese derecho comunitario por todo ello señorías por lo que el grupo parlamentario popular ha presentado una enmienda a la totalidad en la que lo que se lo que se pide es instar al gobierno de la región para que este a su vez inste al gobierno de la nación a que acometa cuantas sobras y mejoras sean necesarias en este establecimiento a dotar con el equipamiento que sea preciso este establecimiento y teniendo en cuenta nosotros no hemos querido detallar como algún otro grupo me parece que el grupo Ciudadanos ha detallado exactamente las obras que hay que hacer nosotros hemos preferido dejar a criterio de los especialistas de los informes de la Secretaría de Estado y de todo aquel que pueda aportar cuáles son las obras las mejoras y los equipamientos que sean precisos en este sentido señorías sin más le solicito el apoyo a esta enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario popular muchísimas gracias muchas gracias señora Soler turno para la presentación de la enmienda de totalidad formulada por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López Sí, señora presidenta señorías pues nosotros efectivamente tampoco estamos por el cierre bien al contrario si estamos si estamos somos partidarios de las reformas yo como ha manifestado la señora Soler pues tampoco estoy de acuerdo con que exista ausencia de tutela judicial efectiva además porque lo he vivido en primera persona yo como abogado defensor he estado muchas veces en comparecencias para el internamiento me he opuesto al internamiento algunos he ganado otros he perdido y los que he perdido pues los he recurrido y bueno pues es un procedimiento judicial que existe y que efectivamente está arreglado y no hay ausencia de tutela judicial efectiva en cuanto el centro de internamiento de Murcia el CIE en lo sucesivo pues efectivamente ha sido centro de atención en los medios de comunicación en los últimos meses una sonora fuga de ocho inmigrantes el 14 de agosto del pasado año un motín el 6 de septiembre como aquí refleja el diario la opinión y numerosas reclamaciones de los internos que han sido recogidos en los medios de comunicación como esta que ya les he mostrado no nos engañemos señorías la situación del CIE de Murcia no es idónea sufre importantes deficiencias que han sido puestas de manifiesto en reiterados informes elaborados por ejemplo por las clínicas jurídicas de ICADE Universidad Pontificia de Comillas la Justicia Social Universidad de Valencia DREC Universidad de Barcelona y el Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Valladolid para la organización no gubernamental Pueblos Unidos Servicio Jesuita a el inmigrante no hacen todo esto sino constatar una realidad ampliamente conocida y constatada en ámbitos jurídicos las deficiencias señorías son importantes realmente importantes no se dispone de alojamientos diferentes para los extranjeros ingresados por encontrarse en situación irregular y aquellos que provienen de prisión lo que plantea grandes problemas de convivencia ausencia de habitaciones individuales o dobles los internos señorías deben compartir una misma estancia entre 6 y 12 personas las celdas adolecen de inodoro aseo y lucha individual y los internos no cuentan con un servicio de lavandería que garantice unas condiciones adecuadas de higiene y salubridad falta de actividades lúdicas o formativas ausencia de protocolo de actuación en casos de enfermedades infecciosas ni programas de atención a drogodependientes ni asistencia psicológica o psiquiátrica ausencia de un sistema de información para que los internos conozcan la situación exacta de su expediente de expulsión o regulación entre otras estas son las más importantes creemos que todos sabemos que el CIE no es una cárcel efectivamente el CIE no es una cárcel pero también sabemos que si no se cumple con la normativa existente en la materia se puede parecer mucho efectivamente se podría y de hecho se puede parecer mucho sin serlo señorías es necesaria más flexibilidad y más permeabilidad además de corregir los defectos ya apuntados a fin de que las instalaciones se correspondan con la función que ha de desempeñar y del trato que se merecen las personas allí internas la existencia de los centros de internamiento de extranjeros es absolutamente necesaria señorías para solventar las situaciones de personas en situaciones regular que están pendientes de un expediente de expulsión ¿cabe otra solución? de momento evidentemente no de no existir estos centros no sería posible la ejecución de las órdenes de expulsión y en consecuencia el incumplimiento de la legalidad estaría ahí el problema no es la existencia del CIE sino la nefasta gestión por parte del Ministerio del Interior de los mismos votaremos en contra de su cierre pero exigiremos que se corrijan de inmediato las deficiencias existentes el cumplimiento estricto de la normativa existente en la materia pero muy especialmente que se disponga de alojamientos diferenciados para inmigrantes procedentes de prisión y los que están en situación irregular que las habitaciones no se alojen más de dos personas que se doten de elementos básicos de higiene y salubridad que se doten de un programa de actividades de programas de atención a drogodependientes de atención psicológica y psiquiátrica de un servicio de información sobre su expediente de expulsión y regulación como ya he dicho antes en definitiva de todo aquello que supone una atención adecuada para las personas internas en estos centros o en este centro concretamente mientras se resuelva su situación de legalidad en este sentido pues traemos a colación pues un informe emitido por abogados del colegio de abogados de Madrid y miembros de su comisión de extranjería del consejo general de la abogacía de España que viene a decir que la puesta al día de la orden 22 de febrero de 99 de funcionamiento y régimen interior de estos centros en un caso similar en la Comunidad de Madrid supuso la pérdida de una gran oportunidad de avanzar el contenido de los derechos de los internos sus relaciones con los organismos de seguridad y control y sobre todo adecuar la norma y dar respuesta a la regulación de los derechos que deben de gozar de conformidad con los preceptos de la ley de extranjería debemos incidir efectivamente señorías en esta reforma este informe dice que en la Comunidad de Madrid se perdió una gran oportunidad desde luego no dice que había que cerrarlo y por último hacemos traemos a colación un informe del sindicato uso que dice en su primer párrafo ante la propuesta presentada por el grupo parlamentario podemos para el cierre del CIE de Murcia desde la desde la Federación Uso Coordinación Regional AG Murcia expresamos nuestra oposición a la misma basándonos en los siguientes aspectos y enumera un largo un largo un largo bueno epígrafe de conceptos por los que están en contra pero solo les relataré el primero de ellos la creación modificación o supresión de los CIE son competencia exclusiva del Ministerio del Interior conforme se establece en el Real Decreto 262 barra 2014 de 14 de 14 de marzo en su artículo 5.1 por tanto ese es nuestro posicionamiento esa es nuestra enmienda a la totalidad y esperamos señorías que sea votada por todos ustedes muchas gracias muchas gracias señor Sánchez López procede un turno para la fijación del texto definitivo de la moción por el señor Pedreño Cánovas muchas gracias muchas gracias por la aportación y el debate efectivamente los CIE son competencia del Ministerio aquí lo que se propone es que este Parlamento fije una posición política no es competencia no es competencia del gobierno de la comunidad autónoma efectivamente el cierre a ver las tres enmiendas que se han presentado a la totalidad a esta moción comparten el mismo punto de vista básicamente y que es un poco el punto de vista que sintetiza la enmienda del Grupo Popular cuando propone medidas y mejoras necesarias para el mejor acondicionamiento y equipamiento del CIE tanto Ciudadanos como el Grupo Socialista digamos comparten este punto de vista quizá concretan en que deberían ser en que deberían consistir esas mejoras pero básicamente comparten la idea de mejorar la lógica de mejorar el CIE nuestra argumentación es justo la contraria el planteamiento que traemos es que los centros de internamiento son irreformables son además inaceptables y voy a cargar las tintas lo siento son una vergüenza efectivamente formalmente no son cárceles pero materialmente y por eso me he molestado en traer estas fotografías materialmente son cárceles hasta el último rincón de los elementos que componen la arquitectura del centro de internamiento de extranjeros apuntan a una lógica carcelaria en la que se encierra y priva de libertad de movimiento a personas insisto que no han cometido ningún delito por ello en nuestro planteamiento y en ese sentido no vamos a integrar ninguna de las enmiendas que se nos han presentado nuestro planteamiento es que hay que cerrar el CIE no puede seguir existiendo una prisión de inocentes se pueden buscar alternativas claro que hay que hay que hay alternativas jueces para la democracia y un sinfín de organizaciones han planteado alternativas nosotros nosotros no 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 traemos aquí ninguna porque previamente y es nuestro planteamiento hay que fijar una posición política de ir hacia un escenario de cierre de los CIE una vez cerrados los CIE podemos pensar podemos pensar en la búsqueda de alternativas yo al Partido Popular y a Ciudadanos les plantearía que fueran osados si votaran a favor de esta moción valentía ¿por qué? porque una política migratoria contraria a los derechos humanos no solamente atenta contra las personas que son objeto de esa política también atenta degrada nuestra democracia la calidad de una democracia se mide y es un indicador preciso por la forma de tratar al otro por la forma de tratar al más vulnerable eso es un indicador preciso de calidad democrática por ello cuando convertimos el Mediterráneo en un sarcófago cuando tratamos como estamos tratando los refugiados sirios o cuando privamos de libertad a personas inocentes en los CIE estamos degradando nuestra democracia la estamos está perdiendo progresivamente calidad los CIE hablan muy mal de nuestra democracia por eso les interpelo voten a favor del cierre al Partido Socialista le diría lo mismo pero algo más en Valencia el Partido Socialista votó a favor de una moción muy similar a esta en el Parlamento Valenciano el pasado 14 de octubre junto con Compromís y junto con Podemos votó a favor del cierre del CIE coherencia coherencia señorías está claro que el modelo valenciano no solamente sirve de referencia de lo que debería ser un gobierno del cambio sino que además también da lecciones de lo que es defender los derechos humanos de la gente inmigrante pero es que también el 2 de julio del 2015 el Parlamento de Cataluña aprobó instar al gobierno de Rajoy a que proceda a cerrar los centros de internamiento de extranjeros de la zona franca en Barcelona y contó con el voto a favor del Partido Socialista sinceramente señorías socialistas no podemos entender que lo que sirve en Valencia lo que sirve en Barcelona en Cataluña no sirva para Murcia y claro que hay alternativas no estamos condenados a sostener ninguna guerra contra los inmigrantes les podemos proporcionar pasajes seguros para que no mueran ahogados en el mar o sean víctimas de las mafias señorías tampoco es cierto que la legislación europea la famosa directiva 2008 barro 115 de la Unión Europea obliga obliga que existen los CIES no tenemos por qué encerrarlos y privarles de sus derechos elementales existen alternativas lo he dicho pisos tutelados retención del pasaporte o presentación periódica ante la autoridad nuestro planteamiento en ese sentido es cierre del CIE y a partir de ahí búsqueda de alternativas una discusión colectiva sobre qué política migratoria queremos para garantizar los derechos humanos muchas gracias muchas gracias señor Pedreño Cánovas pasaríamos a votar el texto de la moción votos a favor seis votos en contra 21 21 y 13 21 y 13 no puede ser 38 abstenciones Bien, como la moción ha sido rechazada, pasamos a votar seguidamente las enmiendas de totalidad. Vamos a votar la enmienda de totalidad 46.85, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? Trece. ¿Votos en contra? Veintiuno. ¿Abstenciones? Diez. Pasamos entonces a votar la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? Veintiuno. ¿Votos en contra? Veintitrés. Veinticuatro, diecisiete. Diecisiete. ¿Abstenciones? Seis. Entonces está aprobada, ¿no? Vale, entonces quedaría aprobada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Pasamos al punto cinco del orden del día. Gracias. 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 Gracias.